La evolución del renting en nuestro país no puede ser mejor. Durante los 12 últimos meses, la flota de automóviles en este sector en España se eleva a más de 620.000 vehículos, lo que supone un crecimiento de más del 14% respecto a 2017. El número de clientes del renting no para de aumentar. En un año ha crecido casi un 40%, lo que hace que el peso de este sector, en el total de las matriculaciones del país, supere ya el 17%. La facturación de las compañías alquiladoras de vehículos aumenta además en 13 puntos y medio respecto al año anterior, mientras que la inversión en compra de automóviles alcanza los 3.850 millones de euros, un 8,12% más que en 2017. El momento que está viviendo el renting es único e histórico. Los cambios normativos de las ciudades, la eclosión de nuevas formas de movilidad basadas en la economía colaborativa y la concienciación de que hay que buscar la forma más racional para moverse, han propiciado entre otras cosas el crecimiento masivo de este servicio.